Un placer, un placer que estén acá. En manos, en el Jardín Japonés de Buenos Aires. Una belleza. Ahora les voy a mostrar el Jardín de las Azaleas. Que podés venir a ver hasta mediados de octubre en el Jardín Japonés. Vamos a empezar el programa. Recuerden que pueden entrar a manos a la obra TV y YouTube. Y ver este y todos los programas. Arrancamos ya. Y llegó el momento del lanzamiento de la banda Vidrio. Un nuevo producto que Mariela lanzó al mercado. Miren qué belleza estos platos pintados a mano. Vamos a la clase. Gracias Herminia. Hola a todos. Qué lindo volver a vernos. Hoy estoy feliz porque voy a presentarles un nuevo integrante en la familia de la banda. La banda Acuarela para Vidrio. Como siempre, vienen listas para usar. Y en su envase individual. Vamos a trabajar. Para decorar nuestro plato, vamos a necesitar acuarelas para vidrio. Vienen en una lata. Son 16 colores de 5 gramos cada uno. Con sus envases individuales. Como es un producto al agua, es ideal para que lo usen personas que son alérgicas. También vamos a necesitar un plato de vidrio. Un lápiz para marcar sobre vidrio. Y un pincel redondo. Vamos a dividir el plato en 8 partes iguales. Y en el centro, vamos a marcarle una cruz. Que va a ser nuestra guía para dibujar y pintar nuestra libélula. Vamos a trabajar del revés. Así de esa manera están protegidos todos los colores. Mojamos el pincel en agua para hidratar la acuarela. Voy a usar un color rojo. Voy a frotar. De esta manera se van a integrar bien el color y el agua a nuestro pincel. Enjuagamos. Con un rojo más oscuro. Vamos a hacer las alas de abajo. Con color blanco vamos a armar una nueva línea de alitas. Y sobre la línea principal, la guía vertical, vamos a armar el cuerpo de la libélula. Pintamos la mitad de la cabeza con blanco. Y la otra mitad la vamos a hacer con color marrón. Hacemos la colita. El cuerpo. Y la mitad de la cabeza. Con color marrón. Completamos la cabeza. De esta manera va a quedar iluminada de un costado. Y un poco de sombra del otro lado. Lo último que nos faltaría son las antenitas de la libélula. Color negro. Vamos a pasar a lo que serían las hojas que van acá alrededor. Toda la parte del centro. Con color verde. Fíjense que fácil, porque hasta ahora usé un solo tipo de pincelada. Hago el tallo. Unas hojas largas. Y por último lo que nos faltaría hacer serían las flores. Puso siempre el mismo tipo de pincelada. Para la libélula. Para las hojas. Y para la flor. Armo una primera línea de pétalos. Y con un color un poco más oscuro. Voy a hacer una segunda línea. Una segunda capa. De pétalos. En los espacios que me quedan entre medio. Unas más cortitas acá arriba. Apagamos. Y con el color amarillo vamos a hacer el centro de las flores. Vamos a usar un poco de amarillo y un poco de marrón. Hacemos un conito. Vamos a quitar el exceso de agua. Con golpecitos. Como si fuese el polen. Y con marrón. Vamos a hacer algunas manchitas un poco más oscuras. Integramos un poco los colores. Con negro le vamos a armar algunas semillitas. En negro. Así. De esta manera. Nos queda terminada la flor. Y ya saben que pueden adquirir todas nuestras acuarelas en nuestra página web. www.lavandaacuarelas.com.ar Me encantó hacer este proyecto para ustedes. Espero que les haya gustado. Ahora sí. No hay más excusas para decorar y personalizar tu vajilla de vidrio. Nos vemos pronto. Les dejo un beso. Nos vamos a ver en una clase de pinturas eterna. Les presento a Caro Fontana. Vamos a trabajar con aerografía. Las nuevas pinturas custom art de pinturas eterna. Vamos a la clase. Gracias Herminia. Bueno, bienvenidos a este espacio de aerografía. La propuesta que les vengo a traer para hoy va a ser justamente trabajar con prendas. En este caso vamos a intervenir y vamos a hacer un diseño de mariposas sobre esta campera de jean. Ustedes obviamente pueden intervenir y trabajar sobre la prenda que ustedes quieran. Si tienen alguna prenda que de repente la quieren renovar o algo así, bueno, pueden utilizarla. Y lo que vamos a necesitar para este trabajo, bueno, va a ser una prenda para trabajar. Bueno, aerógrafo, un compresor con su manguera y en este caso pinturas que sean aptas para tela. En este caso yo obviamente voy a utilizar la marca de eterna que tiene una línea que se llama soft, que es justamente adecuada para tela, donde pasa muy bien por el aerógrafo. Así que, que se las recomiendo un montón, así que vamos a utilizar esto para nuestro trabajo. Así que los invito a quedarse y a ver cómo sigue este trabajo que vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar con nuestro diseño. Vamos a primero dar una base para que justamente los colores se vean más nítidos, más brillantes. Y vamos a dar dos o tres capas de blanco. Y qué va a variar en estas capas de blanco es, por ejemplo, el color de nuestra superficie, de nuestro jean, en este caso. Y que justamente puede ser un azul oscuro, puede ser negro y demás. Entonces, justamente voy a tener que tener en cuenta eso para que me quede bien blanco. Bueno, vamos a comenzar con las capas de blanco. Podemos justamente ir tirando de lejos. Y lo que vamos a hacer después de que tengamos nuestro color blanco, va a ser comenzar con las líneas, con el diseño. Que van a ser las guías justamente de este trabajo y que nos va a ayudar para ubicar todos los elementos dentro de nuestro diseño. Bueno, en este caso yo estoy usando esto, que es una máscara, un tipo de enmascaramiento, que es una cartulina, en este caso. Y me estoy ayudando para que justamente me quede el diseño ya planteado. También, en el caso de que, por ejemplo, yo quisiera trabajar con todo este fondo, bueno, podría justamente darle toda una capa a todo el fondo. Pero bueno, en este caso yo voy a trabajar con este diseño. Entonces, lo que hice fue calcar el dibujo y recortarlo con un cúter o trincheta. Y justamente después empecé a trabajar con las bases. Y vamos a ir dibujando todo el diseño. Una vez que tenemos ya todo marcado nuestro diseño, vamos a comenzar con el primer color. Vamos a armarnos el primer color. En este caso, esta mariposa va a ser de celestes a azules. Entonces vamos a comenzar con el color más claro. Y después vamos a ir oscureciendo gradualmente. Y esto nos va a ayudar también a justamente ir dando los volúmenes y hacerlo de forma progresiva. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tono de nuestra mariposa. Y que va a ser un celeste que yo lo formé con dos gotas de azul talo y 20 de blanco. Para que tengan el color exacto que voy a utilizar. Con este primer color vamos a justamente trabajar primero como un tono base. Donde se van a apoyar todos los otros colores. Así que tiene que estar toda esta parte bien cubierta. Y después vamos a ir generando volúmenes con los tonos que van a venir. Que vamos a ir sumándole a este color. No me excedo en este sector porque acá vamos a tener otro color. Que va a ser como un marroncito con más oscuro. Con negro puede ser. Entonces vamos a dejar libre esa parte. Y voy a ir trabajando. En este caso, en aerografía, cuando yo quiero trabajar algo puntual. Lo voy a ir trabajando de cerca. Si quiero justamente hacer una base, puedo trabajar más de lejos. Bueno, y así nos queda nuestro primer tono. Así que ahora vamos a preparar nuestro segundo tono. Y vamos a comenzar a trabajar ya con los volúmenes. Bueno, y ahora vamos a seguir con este segundo tono. Al que le agregamos dos gotas más de azul. Y vamos a comenzar a profundizar. Todos los colores. Y donde justamente tengamos mayores sombras. Y después las vamos a seguir profundizando más. Para el cuerpo de nuestra mariposa y para los contornos. Voy a utilizar un color que va a ser el tierra siena tostada. Que voy a utilizar 10 gotitas. Y 4 de rojo. Para el cuerpo de nuestra mariposa y para los migrants. Y una como va a ser el tierra s参加enlas. Y fire ம contra el guerrero. Y a ti verificar. Y con esto nos queda tu encontraba muchas ideas. Y luego me voy a utilizar un color que va a ser el terrax. Y etc y para todos, sí. Y ya está cuando le agrega a herkes. Y ya, creyendo un color que va a ser el tierno. Y ya quieres como va a suscribir. Y ya puedes decir? en esta parte de los delineados no sé si se ve bien en el vídeo pero lo que podemos hacer es donde queremos que termine llevamos el dedo hacia adelante digo que no sé si se ve porque es como muy sutil el movimiento que hago y llevo el dedo hacia adelante y ahí logro que las líneas terminen en forma de punta y bueno como último lo que vamos a hacer va a ser comenzar con unos detalles en blanco yo acá ya le di una capa vamos a ir con una segunda capa y después voy a agregar unos detalles en ultravioleta y le voy a sumar otros elementos que van a acompañar al diseño de este motivo podemos también trabajar con algunas iluminaciones si así lo decíamos en algunos sectores bueno y cualquier consulta que tenga me pueden escribir en las redes me pueden hacer todas las consultas que quieran y bueno espero que les haya servido y que les haya gustado la propuesta nos vemos la próxima nos vemos la próxima calidad kuwait arte láser urquiza fabrica y distribuye insumos artísticos adhesivos productos textiles sellos stencil láminas de foil impresas holográficos y especiales multiformas láser tintas para sellos y rodillos decorativos atención especializada artísticas y talleres ventas por mayor y menor envíos a todo el país entra a facebook e instagram arte láser urquiza www.arteláserurquiza.com.ar y seguimos en el programa hermosísimo programa que tenemos hoy y nos vamos a ver una clase de claudia naretti va a ser etiquetas con las canal cut va a cortar vinilo vamos a la clase hola ermy cómo estás hoy voy a usar las canal cut les voy a enseñar a trabajar con vinilo es que compramos en cualquier librería que el color que ustedes quieran también y vamos a usar el transparente para aplicar ese texto en la superficie que elegimos vamos a hacer en el canvas de escritorio texto circular como lo ven acá si es una herramienta que les va a resultar muy útil no tan solo para cortar vinilo vamos a hacerlo ya estoy en el canvas de escritorio voy a ir al lado izquierdo de la pantalla la letra te apoyo en el mat aparece el cursor voy a escribir en mayúsculas alcohol para que lo vean bien hago clic en la nada para que se seleccione voy a visualización adapta a vamos a hacer zoom de objetos ahí están los que estaban seleccionados que era la palabra en editar al lado derecho puedo ver la medida de la palabra voy a llevarla a un centímetro de altura que serían 10 milímetros ahí lo tengo bien ahora desde formas voy a traer un círculo voy a alejar para que puedan ver que ya está el círculo en pantallas hago clic otra vez en forma para que desaparezca y ahora vamos a buscar dónde quedó acá está voy a achicar este círculo a 7 centímetros de diámetro para que quepan mis frasquitos y ahí está sin importar si está en el centro o no vamos a hacer zoom otra vez para que lo puedan ver bien ahí está sin importar si están alineados o no selecciono las dos cosas círculo y palabra voy a hacer clic derecho ajustar al trazado ahí ven ya el es en este caso esta palabra ya tiene la forma circular desde este signo más azul que está acá de ahí la puedo llevar ven la puedo ubicar donde yo necesite que quede en este caso es ahí ahí me gustó ahora voy a quitar esta línea turquesa que es la guía que tiene el programa para darle forma al texto voy a ir desde editar hago un clic del lado derecho de la pantalla en convertir a formas ahí tengo el texto listo ahora vamos nuevamente a la t para traer el cursor y poder escribir 70 por ciento la tipografía que usé en este caso es brussels que la tienen acá arriba así en demi y la distancia entre carácter y carácter es 0 usé esta tipografía pero pueden elegir entre todas las que tienen buen cuerpo que no sean finitas la que más les guste lo ideal es que siempre escriban en mayúscula y ahí creo que ya le di más o menos el tamaño que necesitamos al 70 por ciento ahora vamos a armar esta ramita con el corazón ahora vamos a ir al lado izquierdo de la pantalla bien arriba donde dice proyecto de canvas ahí voy a hacer un clic para que vengan todas las opciones que tenemos en nuestros canvas y en el buscador voy a escribir tarjeta ramo para que traiga el ramito que estoy por elegir entonces acá entre entre todos los que habilitó vamos a buscar esta que está al final es la que vamos a usar ahí la tenemos elijo donde están todas las ramitas hago un clic muy bien ya está minimizo acá tengo de más porque no voy a usar todo esto voy a eliminar todas estas flores y me voy a quedar solo con un ramito elimino estos y ahora vamos a trabajar para duplicarlo y centrar un corazón bueno ahora continuamos voy a girar esta ramita desde el nodo de giro ahí ahora la voy a duplicar la voy a deslizar para que la vean bien desde el lado derecho voy a invertir horizontalmente ahí lo tengo ya está voy a traer desde formas un corazoncito oculto formas desde un vértice lo voy a achicar a un tamaño más o menos lógico ahí vamos a hacer que pise voy a ampliarse lo un poquito más para que lo vean mejor ahí está hago que las ramitas pisen el corazón si a la altura que yo quiero que queden puedo nivelarlas también ahí está listo vamos a seleccionar ramas y corazón vamos a editar del lado derecho en formas hacer clic en soldar bien ya tenemos listo ahora vamos a darle proporción bien con la ramita seleccionada desde un vértice la voy a achicar para poder ver el tamaño que queda bien para mi etiqueta considero que ahí está bien vamos a hacer clic en la nada arrastro vamos a agrupar y ahora sí lo puedo enviar para cortarlo ahora voy a hacer clic en archivo elijo la opción exportar transferir archivo fcm hago clic y acá elijo transfiera archivo fcm a través de internet hacemos un clic y ya está listo en nuestra scan and cut vamos a cortar el vinilo ahora bien ahora ya en mi scan and cut voy a recuperar datos vamos acá a la señal de wifi y ahí tenemos nuestra etiqueta para cortar ya cargué el mat con el vinilo ahora estoy escaneando para poder ubicar mi etiqueta sobre el vinilo ahora voy a ubicar la etiqueta sobre el vinilo y vamos vamos a programar el medio corte vamos a dar ok seleccione cortar y ahora vamos a herramientas y tenemos que tener cortado a la mitad en home ahí está perfecto ok y ahora sí inicio para comenzar el corte comienzo el corte con inicio recordemos que preparamos nuestra máquina para hacer un medio corte para que no atraviese el vinilo y el papel de base ya terminó de cortar ahora cuando despego tengo que ver ven la cuchilla al ser automática ya el corte quedó perfecto no pasó para el otro lado ni siquiera marcó el papel ahora voy a depilar el vinilo para que puedan ver cómo quedó ya tengo la etiqueta lista sobre la base ahora voy a ubicar el vinilo transparente sobre el corte presiono sobre cada letra y el dibujito ahí está ahora lo voy a retirar con mucho cuidado voy a retirarlo de la base presionando y levantando bien ya está a ver ahí sale la última letra listo ya la tengo en el vinilo transparente ahora voy a ubicarla sobre el soporte ahora ya los entre ubico a ver ahí ahí estamos bien presiono letra por letra y voy a retirar el vinilo transparente para que quede todo en la base bien y ahí tengo la etiqueta lista todas las ideas están acá en manos a la obra si no te suscribiste todavía hacelo ya manos a la obra tv en youtube no te pierdas más de cientos de ideas para hacer paso a paso manualidades decoración de tortas y todo lo que necesitas para una época de fiestas bien a a a a a a Gracias por ver el video.